Vamos a comenzar con una pequeña reflexión en torno al COVID-19. Hoy día leía un artículo en un diario de circulación nacional que hablaba de que por primera vez en cuatro meses la ocupación de camas UCI ha comenzado a subir. En los últimos cuatro meses veníamos bajando la ocupación de camas UCI a propósito de COVID. Y ahora se está recuperando y están empezando a subir de nuevo la ocupación de camas UCI. No estoy diciendo que esté colapsado el sistema ni mucho menos. No estamos en ese estatus. Pero hay una serie de señales que dan cuenta del aumento constante, progresivo y preocupante, diría yo, de casos de COVID a nivel nacional. Veamos, los jueves, nosotros hemos dicho aquí hasta el cansancio que los jueves es el día que marca la semana para saber en realidad si aumentamos o no los casos de COVID. El jueves 7 de octubre, 44 casos de COVID. Aquí en la región del Bío Bío estoy hablando. Jueves 7, 44 casos. El jueves 15, la semana posterior. ¿Cuánto cree usted? 86 casos de COVID-19. Aumentamos al doble. Y este jueves, el jueves 21, ¿cuántos casos cree usted que vamos a tener? Yo creo que vamos a dar cerca del centenar, si es que no más. Cerca de 100 casos, si es que no más, de COVID-19 este próximo jueves. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? El problema con esto es que el ministro ya ha deslizado la posibilidad, el ministro París ya ha deslizado la posibilidad de que, bueno, si los casos siguen en aumento, hay que volver. Volver sobre el camino recorrido y decretar cuarentena. ¿Queremos cuarentena? ¿Quiere usted cuarentena en la casa de nuevo? No, no es cierto, nadie quiere cuarentena. Existe la posibilidad de que a principios de diciembre vuelvan las cuarentenas o vuelvan las medidas de confinamiento. Y existe una posibilidad peor, le cuento. Que para las vacaciones del verano, donde usted, señora, señor, caballero, niño, joven, familia, aquí de la región del Bío Bío tiene las esperanzas puestas para descansar de un año que ha sido tremendamente complejo para todos, los últimos dos, tres años, un viajecito, descansar, capaz que estemos confinados durante las vacaciones, por favor. Hago un urgente llamado a que la gente se cuide. El fin de semana vimos un espectáculo musical, ya no recuerdo el nombre del artista, no importa mucho, donde la gente estaba por decenas, por centenares, todos juntos saltando, cantando, muchos sin la mascarilla. Entonces, chiquillos, hay que cuidarse, de verdad que sí. Porque lamentablemente estamos volviendo a aumentar las camas, estamos aumentando los casos y nos vamos a complicar. Si no hacemos nada, nos vamos a complicar. En serio, lo digo muy, muy en serio. Nadie quiere que vuelvan las cuarentenas.